Los que han tenido la parte aquí, como han saludado a los pastores, se han referido al pastor con tanto respeto, pero he podido notar que cuando le vieron el micrófono al pastor y a la pastora, gracias barro, gracias barro, el pastor y a la pastora. Para que se expresaran. Escuchar tan hermoso las expresiones de Dios hacia la iglesia. Yo, un secreto pastoral. Ahora, en noviembre, cumplimos 15 años pastoreando. Y que vuelve a sentirse amados por la iglesia. Mira, ya la iglesia venía, venía no de Cristo, pero que pastoreo. ¿Saben cuándo yo pulso la ceja? ¿Saben cuándo me río palmao? Esa gente sabe cuándo camino lento. Esa gente no encuentra dónde poner su pastor. Yo tengo ese privilegio de sentirme amado. Gloria a Dios. Y bendecido, no por los regalos. No por la ofrenda. Por el sueldo. Por el salario. Es el cariño, el respeto. La deferencia. Cuando yo le digo los domingos, tengo esa oficina. Mire, amado. Usted debe ser de su pastor. Que estaba arreglando los baños y él estaba ahí. Y siempre está inventando. Yo no tenía esa habilidad de cortar grano. Yo pago para que a la corte. Porque el tiempo no me alcanza. Y si me alcanzara el tiempo, le doy de comer el caraporta mejor. A la barma mía y yo, ¿verdad? Todo tengo que comer. Y al plomero también la doy de comer el pastor. Porque se rompe una pluma en casa. No lo coló. Yo no sé ni pegar una cosa de eso. Y de medida, tampoco sé. Bueno, yo llego mañana al templo, al corto. Y voy a encontrar el Patio Lí. Llegué al corto de violamiento anoche. Estoy rompo porque prediqué anoche. Me quedé con acá y allí. ¿Sabes? El templo inmaculado. Ese caldo inmaculado. La gente. Ayudando, colaborando, nuevos, viejos, jóvenes. Qué lindo es el Señor. Qué bueno que hayan jurado a su pastor, a su pastora, a sus hijos. En este día. Porque los pastores lloramos. Nosotros lo vamos a decir. Los pastores sufrimos. Y nosotros lo vamos a decir. Los pastores tenemos retos personales. Ampiraciones personales. Nosotros lo vamos a decir. Queremos que la iglesia sea bendecida y bendecida. Dejamos de ser de nosotros para vivir para el ministerio de la iglesia. Es un privilegio. Es un privilegio. Hoy yo tengo mi hija que es pastora. Conmigo. Está ministrando hoy también. Por la noche está ministrando. Yo le digo. Yo voy mañana para el rincón. El curado. Así que te toca el pastorano. Le dice. Miguel no pastor. Te toca predicar el domingo. Se lo digo de frente. Me dice. Sí. Entonces me acuerdo. Estoy predicando. Hoy. Están predicando hoy en la mañana. Están predicando por la noche. Y por la mañana también que están en. En Buenadía. Entonces. Ya chico. Yo no puedo abusar de ello. Puedo abusar de Keila. Entonces pongo una de las juntas. Del cielo de la iglesia. Le toca el mensaje. Pastor alma y lleno. Qué bueno. Qué bueno que hayan aquí. Un buen pastor. Un buen músico. Que le pueda levantar. La mano a los pastores. Y decirle. Pastores. Estamos aquí. Para cumplir. Para cumplir. La visión de Dios. En la iglesia. Y en la vida de ustedes. Allí es que alaba el nombre. De Dios. Hay un mensaje amado. Aleluya. Adoramos Jesús. Cierto Dios. Falta uno. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Que bueno es el Señor. Dios lo tiene en su mano. Dios lo tiene en sus manos. No hay por qué preocupar. ¿Por qué te abates su alma mía? ¿Por qué te turba de ti? Si yo tengo el perfecto control. Tu hora si yo trabajo. Tu hora si yo convenzo. Tu hora si yo trato. Tu hora es mi sielva. Y yo cubro. Tu hora es mi sielva. Y yo abrazo. Tu hora si yo lo guardo. Yo hago. Y yo haré. Pronto reciba buena noticia. Mi siel. Mi siel. Mi siel. Mi siel.